El Secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, aseguró que no vio ningún inconveniente en la contratación de Armando Rangel Hernández como delegado de su secretaría en la región noreste. Rangel Hernández fue acusado en el año 2009, cuando se desempeñaba en un alto cargo federal, era director del Registro Agrario Nacional, de apropiarse de más de 44 mil hectáreas de un ejido elegido José María Pino Suárez en Quintana Roo. Para el Secretario de Educación, antes de la contratación de este funcionario, se analizó si este asunto ya había quedado resuelto. Fue el propio Armando Rangel quien les dijo que sí, que esto ya estaba resuelto. Dijo el titular de la Secretaría de Educación que deberá ser la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas la que verifique si efectivamente se solventaron las acusaciones en contra de Armando Rangel. Dijo que no se puede pedir una investigación directa, sin embargo aseguró que este asunto quedará aclarado. Así lo planteó, esta es una entrevista del día de ayer, hoy hay otras noticias, se las tendremos en un poco más de tiempo. Hemos hablado con la persona y nos ha asegurado que él no tiene cuentas pendientes, no tiene, pues ahora sí que todos los requerimientos fueron aclarados en su momento. Yo espero que así sea y que todo se aclare. Antes de nombrarlo a él como delegado de esta región, ¿se le toma en cuenta a usted como Secretario de Educación quién es como delegado? Sí, por supuesto, yo soy el responsable, yo soy la autoridad y le verificamos sobre todo el perfil, si no hay ninguna imposición de ningún tipo. ¿Y usted ya tenía conocimiento previo al nombramiento sobre esta situación por la que atravesaba el delegado? No tenía ese, más bien nosotros verificamos con anterioridad, pues que no haya ningún problema, ¿no? Y no detectamos ningún problema.